Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro capítulo de Uncharted 3 Lo que se encuentra muy bien, de todo lo demás Me gusta verlo últimamente Y vamos a ver que... Ahora que nos trae este crucero de la muerte De la mohre, de la mohre Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Hay que ir Siempre se le da apoyo para el Chajarrupa Yo creo que es por acá Veloz Aquí hay mucha amarilla Debo bajar a la boteca Para salir De aquí, puede ver que hay ganas Aquí está, está solo Ahí, ahí Vamos a una bruja Esperamos, si es aquí Tal vez hay más allá Vamos a ir por acá Casafortunas Aventajado Vamos a ir por acá No me vine por acá Porque pensé que aquí era No tenía que ir Le pregunto que quién no es Un tesoro Thank you, my boy Pica, pica, pica ¡Gracias! No, no, no... Pec! No, no, no... ¡No, no! Eso, otro tesadito. Nos estamos llenando de tesoros. Tenga. Pistonón. Pistonón, pero tengo también esta. Mira, todo se mueve a la controlada. Ah, tiene que ser por aquí abajo. ¿Dónde está? Abajo. Por aquí algo. Un dibujo animado. Una chichupá. Jejeje. Verdad, aquí está. Ya está adentro. Para acá. Para acá. Para acá. ¿Ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí está. Sí, abajo. ¿Ves aquí otro tesoro? No te me vayas. Una nesho, una nesho. Creo que aquí es donde vas a encontrar los tesoros. Es que están más a la vista. ¿Qué más me haces? No. ¡Tírate! ¿Para acá? Sí, sí, sí. Ahí. Creo que bajas. Sí. Creo que sí puedes bajar. Creo que no hay nada por acá. No, no puedo subir. Ajá. ¡Sali! ¡Sali, soy Nate! En el carro, ahí está. En el carro, ahí está. Sí. Espérate. No, no. No, no. ¡Sali! ¿Sali? No es Sally. No está aquí. Esa trampa. Ah, mierda. Nathan. Me trajiste muchos problemas. Te prometo. Terminaremos con esto ahora. Nunca lo tuviste, ¿no es cierto? Claro que no. Mentí. ¿Recuerdas? Soy pirata. ¡Irlaps! No, 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 no. Sigue riendo. ¡Consume! Ah, la chucha, eh. Vale. No, dale. Me he expuesto un hoyo. Va a ser un hoyo de gracia. De gracia. Nada, jodebonda. Ah. Yo voy. A culé. No, eso es muy sabía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! arriba no puedo ir ay carajo muérase morditos tengo que salir de aquí agarrate para acá pues hoy no te agarras ah carajo en serio bajo ay en serio hay que hacer modelo que aquí se ve menos empieza menos no 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 esto me da me pone mal corre 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 no 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 ay carajo no 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 Oh, seguí por acá Ay, que se dio vuelta la osa No, 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 por acá Ahí Ahí, donde me vi Priata Ah, ¿y aquí? Para acá Vamos Sube ¿Aquí? ¿A dónde? Muy bien Vamos ¿Qué funciona? Bien Nada mal, todavía funciona O sea que si uno de aquí hace cosas así, también va a funcionar Oh, mierda, no, no, no Ay, carajo Tiene poseidón, güey No puede ser mucho peor que esto Sí, eso está buscando Pero Ni puede ¿Y ahora para dónde? Para ahí Para ahí Ah, sí, para ahí Carajo Círculo ¿Qué tal eso? No, aquí me va a atacar Bien, mi amor Es hora de salir de este acuario Sí, sí, eso es Primeramente Sí, el actor Ah, por acá Ay, carajo ¡Charnut! ¡Nos vamos en el infierno, Habibu! ¿Qué pasa esto? ¡Oh, no! ¡No, hijo de puta! ¡Ah, caramba! No, por lo menos no sabe nada Ah, pero aquí no cae mucho, pero salía hasta la donde... ¡Mierda el jugazo! ¡Pero no me voy a matar! ¡Ya! Bueno... ¡Puya! ¡Pokemon! ¡Muy conveniente! ¡Sí! ¿Cómo va todo? ¡Ya secó! ¡Qué rápido! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Debo irme! ¡Nate! Bueno, por lo menos no le pasó nada a ella ¡Cállate! Realmente pensé que esta vez no volvías ¡No! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! Podría ser Está vivo ¡Ah! ¡Gracias a Dios! Pero lo capturaron ¿Qué? ¿Dónde? Están en una caravana hacia el desierto ¡Ah! ¡Debemos ir! ¡No! ¡No! ¡No es! ¡No es tan simple! ¡Vamos! ¡Salieron al menos dos días antes que nosotros! ¡Así que no podremos alcanzarlos! ¡Debemos intentar! ¡Sigue tan lejos! ¡Escucha! ¡Tengo un plan! ¡Pero solo tendremos una oportunidad! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Están cargando un avión en el aeropuerto! ¡Le arrojarán provisiones a la caravana! ¡Debemos subirnos a ese avión! ¡Exacto! Eso implica saltar en paracaídas, ¿no? ¡Ya lo hemos hecho! ¡Sí, mal! No me acuerdo lo que le han hecho Me tomaría un vaso de agua y después vamos saliendo No, 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 no No, mi contacto en el aeropuerto dice que el avión sale recién al amanecer Mientras tanto Descansa Trata de dormir unas horas No, no me parece una buena idea Vamos Sí Él llamará si hay novedades Ah, sí, ¿cómo que no? Realmente ibas a hacer todo por tu cuenta, ¿no? ¿Por Sally? Sí Me gusta como piensas Déjame también Lo sé No, yo Quiero decir Se durmió Sé lo que quieres decir Lo siento Lo sé Pero no fue por otra, me imagino Fue por otro tesoro Regresa Regresa Allí está Bueno, toma Bueno, toma Oye, no quiero tener que usarla Lo sé, tenemos que movernos con cuidado Si descubren que queremos subir el avión estamos muertos Un intento a esto Hey Nate, por aquí Creo que podemos atravesar el edificio Muy bien, buena decisión Ayúdame a levantar esto Puña Acepto Bien, pasa por abajo ¿Lo lograste? Bien Muy bien, dejémoslo abajo Eso no se puede levantar Pero bueno Eso me ayudó Tesoro, tesoro, tesoro Ya saben que vas a ocupar un tesoro Parece que hay una salida del otro lado Ok ¿Pero el otro lado dónde? Pero no se puede levantar Y no se puede levantar Si se puede levantar Nuestro, ¿no? No se puede levantar Porque ahí está en la coche ¿Esto sí? No se puede levantar Si, estoy muy bien Tesoro Parece que podemos salir por esa ventana No, no Pero necesitamos subir hasta allí Si lo pongo en punto muerto Creo que podemos empujar esto Ven, yo empujo Tú manejas No habría nada Vamos a ver ¿Por dónde? Ah, por allá Bueno, va Vamos Vamos, aquí está en neutro Ah, pero aquí Sí, porque no te heo de todo ahí Sí, sigue jugando ¿Hasta dónde? Ya casi estamos No te detengas Ponele ¿Te molestaste en buscar las llaves? Sigue adelante Bien, manténlo firme Voy a subir al techo Apúrate, apúrate Se desliza No lo puedo sostener mucho más Dale, dale Dios, eso dolió Me dolió más atica a mí No, te dolió más atica a mí Baja 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 Subí Ahí 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 Mira que avión grande Yes Mira Luna, qué bonita está Espera un momento Abriré la puerta No hay nada que esté en la vista Creo que oí algo Eso que fue No puedo bajar por acá Baja Tampoco Esta medida Para Así Para acá Vamos a bajar aquí en el altar Porque hay que agarrar el avión Entonces Vamos a ver qué más se encuentra por allá Pasen buenas noches Un buen día Y nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Y Suscríbanse Apóyanme Por favor Se lo suplico Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau